Bueno, económicamente, lo que hemos tenido disponible para fichajes prácticamente lo hemos reinvertido todo. No implica que las cantidades que hemos visto también en prensa de los ingresos que hemos tenido por venta de jugadores, eso no implica que todas esas cantidades estén disponibles para fichajes, porque tienes que considerar también que los cobros se hacen en diferentes plazos, que pueda haber cantidades que correspondan a otros clubes, en fin. Entonces, ya te aseguro que mucho menos de la mitad de esas cantidades que se han visto en prensa es lo que realmente tenía el club disponible, no para fichar simplemente, sino para hacer frente a todo lo que supone una ficha a un jugador, incluidos los salarios, etc. Siempre dejamos un pequeño remanente para el invierno, eso lo hemos hecho siempre, yo creo que todos los clubes lo hacen, y a partir de ahí, pues Pablo, yo creo que os puede explicar un poquito más el detalle más deportivo, ¿no? Pero a nivel económico hemos tenido la misma filosofía que hasta ahora, el dinero disponible, pues es el que se ha utilizado para el mercado. Bueno, y a nivel deportivo, pues yo creo que ha sido un mercado largo, ¿no? Nosotros entre compañeros de profesión comentamos mucho, porque al final no son solo dos meses, sino desde que ya casi finaliza la temporada anterior, pues ya estamos con el mercado, son tres meses y pico, creo que al final todos comentamos un poquito el tema de que tiene más sentido quizá pues cuando empieza la competición que ya se cierre la posibilidad de incorporar jugadores y que todos dispongamos de las plantillas completas. Dentro de eso yo creo que hemos hecho un mercado de, teníamos muy claras las necesidades del equipo, creo que las hemos cubierto, creo que tenemos una plantilla competitiva y creo que vamos a luchar cada partido por ganarlo, creo que vamos a dar la cara, creo que la gente va a estar contenta con el equipo y ahora se ha cerrado el mercado, llevamos ya cuatro jornadas y a competir, no queda otra que competir y hacerlo bien. Gracias.